buenos días amigos de finca anaheim en esta ocasión les vamos a presentar una receta un caldo de res al estilo finca anaheim miren pero como ustedes saben que no editamos vídeos aquí ya tenemos este un poquito el la comida adelantada ahorita le voy a agregar lo que es este le puse aquí puse a conocer la comida la carne miren la carne la puse a conocer con ajo cebolla y una pizca de comino y ahorita ya la carne ya se coció le puse este le puse elote le puse calabacita y chayote y ejote y zanahoria son las verduras que lleva también le voy a agregar cilantro brócoli y coliflor y con estas son las verduras que lleva este caldo de res y ahorita le voy a le voy a también a moler sus condimentos para el sabor de este caldo si ahorita vamos a dejarlo aquí por unos cinco minutos para que esta verdura se termine de cocinar de coser y ahorita regresamos voy a moler el los condimentos aquí mira voy a moler aquí son dos dientes de agua y un este una pizquita de cilantro de bolita y una pizquita de comino miren eso es lo que con eso que voy a moler ahorita para este cocinar el el sabor del caldo y le vamos a poner poquita sal para que este pueda yo molerlo aquí una pizquita de sal y lo voy a moler de esta manera miren en el molcajete para este que le de mucho sabor a este caldo aquí le estoy moliendo miren este condimento ahorita se lo voy a agregar voy a poner voy a poner un sartén aquí también este sartén para este voy a ponerle poquita aceite y voy a este a freír el el aquí son dos jitomates miren que lo voy a poner para color y sabor dos jitomates lo voy a poner un poquitito de aceite nada más poquito para freír el jitomate y le de sabor miren aquí miren como bien ya está hirviendo muy rápido y ya está caliente vamos a freír este jitomate y esperamos a que se fría bien el jitomate y ahorita le voy a agregar el condimento que molí en la en el molcajete este es un caldo de res con verduras en otros en otros lugares le llaman este cocido de res nosotros le llamamos caldo de res es un caldito de res y miren aquí se está ya friendo el jitomate y vamos a continuar moliendo acá los ingredientes que estábamos moliendo en el morcajete también le voy a moler puse a asar en el en el comal dos chiles guajillos miren este es para color para que esté no esté muy blanco el caldito esté con colorcito entonces aquí le voy a moler ahorita entonces aquí le voy a moler ahorita esos dos este chiles guajillos los voy a moler aquí para ponérselos a la al jitomate que estoy viendo en el en el sartén y posteriormente se lo voy a agregar al caldo para que le de color y mucho sabor así de esta manera miren moliendo, moliendo el chile guajillo que ya está asado y suavizado aquí lo puse a que se suaviza en agua miren así voy a traer un colador un colador para colarle poquita agua de la que estaba aquí y se siga se siga este lo siga ya moliendo pueda agarrar su juguito otra poquita de agua para este esto se lo voy a agregar al jitomate ahorita ya que esté frito se lo voy a agregar miren aquí ya está este lo vamos a apachorrar un poquito para que el jitomate se integre bien y no queden los pedazos cortados así los trocitos pues del jitomate vaya así lo vamos a a moler un poquito y aquí ahorita poco a poco le voy a ir este agregando el chile con los condimentos que molíen el morcajete para que vayan agarrando sabor se vaya aquí integrando a esta receta aquí le damos una volteadita para que se cosa bien el el col eso se lo pongo el último porque como es más más blandito este está más rápido y aquí le vamos a poner el chilito que se molió con los condimentos para que hierva aquí y troque todo su sabor su color y este lo vamos a poner otro poquito aquí para darle otra molidita y quede bien este saque todo su su color del chile guajillo y lo vamos a dejar que dé una hervida para ponérselo aquí al caldo y este caldo agarre mucho sabor así miren le doy otra otra pasadita para que suelte bien este todo el el chilito suelte todo su su jugo su su jugo su miren 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 y así va a ir este caldito bien sabroso que va a quedar miren y así de esta manera miren miren ahora vamos a dejar que hierva un poquito aquí por unos dos minutitos un minutito para que agarre bien su sazón y se lo pueda yo integrar a la al caldo huele bien rico huele bien rico porque al moler esos condimentos el comino, el cilantro, el ajo le dan un olor bien sabroso huele delicioso aquí cuando se esta hirviendo saca el aroma bien deliciosa miren y ya se esta cociendo este para agregárselo al caldo que se cocine un poquito y ya se esta cociendo la verdura nada mas que se coza un poquito este para agregárselo al caldo que se cocine un poquito pero si miren pero si miren ya esta hirviendo tambien aqui tengo masa para hacer una tortilla calientita y tambien tengo arroz miren vamos a acompañar con arroz blanco miren ya lo este ya lo cociné ya saben es una taza de arroz por dos tazas de de agua y nada mas con agua yo lo cocino es arroz blanco asi se acostumbra se acostumbramos nosotros depende de la cantidad no Damien si depende de la cantidad lo que van a poner es es una taza de arroz por dos de agua o si ponen dos tazas pues dos tazas por cuatro de agua miren aquí ya si se fijan ya se esta sazonando bien el este el jitomate con el chile y los condimentos que molíen el moscajete y ahorita se lo voy a agregar ahí al caldo para que agarre mucho sabor ahorita vamos a hacer una tortilla calientita ahora si para comer pues esta es masa de maíz pero lo que pasa que como como ven todos les estamos mostrando allá la 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 milpa todavía ahorita apenas está va a haber elotes pero pues en septiembre octubre ya entonces es cuando hay maíz y es cuando vamos a comer tortillas de ese maíz primeramente dios es cuando vamos ahorita estamos estoy comprando en la tortillería masa porque como ven pues todavía no tenemos maíz la cosecha no se ha este completado hasta que completa su ciclo de cosecha entonces ya vamos a poder comer este tortillitas de maíz nuevo miren aquí lo voy a agregar aquí al caldo para que le de mucho sabor al caldo miren como esta hierve y hierve este caldito va a estar bien super super delicioso esta quedando bien verdad bien sabroso este caldito que esta quedando bien sabroso este caldito que esta quedando bueno ahorita lo vamos a dejar ahí que se siga cocinando con los ingredientes que le acabo de integrar y por lo pronto vamos a hacer una tortilla la voy a hacer en un para que me salga más este más más delgadita y este y este lo voy a hacer en un plástico o la hago así media media gordita gruesa media gruesa la voy a hacer si es que esas son más este no te dirá más gruesas porque no es lo mismo la mano que la descienda en un como se llama en un plástico con una tortillera vamos a hacer así miren más llenadoras no bueno son tortillas de maíz hechas a mano no son con la tortillera no son con plástico aquí los voy a hacer así para acompañar nuestro caldito de res que hicimos el día de hoy en esta receta para todos ustedes compartiéndoselas aquí desde finca anagen y 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 luego como aquí estamos en el campo ven a la vela donde quieren heurecí que está dentro de la cocina como la cocina tiene acceso donde quiera para sentarse a descansar pero ahí como la ven ahorita ya fue para allá abajo ya fue dio dos tres vueltas allá donde andaban trabajando como así calienta demasiado y así miren ahorita vamos a esperar que se cozan nuestras tortillitas para servir esta receta porque ya este calito pues ya está ya nada más está hirviendo para terminarse de cocinar pero ya le vamos a agregar otra poquita de sal porque le va a hacer falta le va a hacer falta sal miren así le voy a poner agregar salecita ya al último le agregué la sal para que están las tortillitas cocinándose voy a mover un poquito para que se integre la sal ya se la puse ya se la puse a lo último la sal pero pues esa sal se disuelve muy rápido está quedando bien bien bueno bien sabroso si si va a estar super caliente también que se cozan nuestras tortillitas para comer bien delicioso voy a servirlo para que se vaya enfriando aquí miren en la cazolita ya se coció ya está cocido ya solamente lo voy a servir porque como como está bien este caliente miren la carnita es costilla de res con espinazo de res aquí le agregamos miren suelotito papa papa zanahoria col todas las verduras que le agregué coliflor brócoli miren y otro pedazo de del suelotito miren caldito caldo su jugo para que esté bien rico aquí le vamos a agregar más de pelos de maravilla va a estar este caldo para uno que anda crudo por ahí no la gente que anda crudo olvídate un caldito de res otro día un caldito de res a todas y pues ahorita está temprano todavía está el sol bien cilantro y va y su ejote miren ejote de todas las verduras todas las verduras porque este caldo es bien nutritivo que lleva mucha verdura bien rico bien sabroso más que así bien calientito porque acaba de estar bien servido ahí está el caldo vean el platito caldito de res al estilo finca anaheim bien sabroso ahorita lo vamos a a este saborear a probar con sus tortillitas calientitas miren si se esponja miren como decía mi madre con esta vida quien se decía quien se deserta dice buen caldo bien rico que vamos a comer el día de hoy gracias a dios gracias amigos gracias por estarme mirando gracias a todos miren y su arrocito blanco aquí está miren arrocito blanco también vamos a servir para comerlo con este delicioso caldito de res ahí está miren ahí está su arrocito miren vamos a probarlo pero pues si la verdad va a estar bien super super caliente pero aquí le vamos a dar una probadita para que miren ustedes como está de rico bien caliente que acaba de estar queda bien de sal si está bien caliente super caliente pues acaba de estar pero así es como queda amigos el caldito de res está bien sabroso miren con verduritas y sus tortillas a mano bien rico rico su tortillita miren así remojando la tortillita en el caldito cuando no se remoja no se chopea la tortilla no sabe rica bien sabroso y el arrocito bien sabroso miren miren está bien delicioso pura vida caldito preparen en sus casas les va a gustar gracias amigos por su like compartan saludos a todos donde quiera que estén que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima cuídenseme mucho y saludos ok nos despedimos amigos desde finca Anahay gracias por su apoyo gracias por su like nos vemos en el siguiente video adiós Dios los bendiga gracias gracias